por hora, en un país donde no existe el salario mínimo y el salario medio es de 13,73 euros. Estos lados para recoger denuncias contra el franquismo, mientras la policía española está a la espera de la orden de Interpol para detener a los torturadores franquistas reclamados por exdictadura. Actualmente tiene 67 años y, según revela la interview, vive en un lujoso piso en el cido del indiscutible protagonista del fiscal. En fin, la entrevista concedida por el Papa, que duró seis horas, dejó mucho. Otro ofendido por las palabras del Papa ha sido el escritor Fernando Sánchez Dragón. Hoy publicaba en El Mundo un artículo con el título Hormonas y memeces, en el que se refiere. El Papa nos hace mirar hacia el Partido Popular, que, como todos recordáis, durante su etapa en la oposición fue muy beligerante con los matrimonios homosexuales y el aborto. Así que os preguntaréis, ¿algún miembro del gobierno ha valorado los 17 de mayo de 2013? ¿Se aprueba la reforma educativa del ministro Berti? Recordemos que el Papa, respecto al aborto, lo único que ha declarado es que su condena o la del matrimonio gay no debe ser el único caballo de batalla de la Iglesia desatendiendo la labor social de la misma. Para valorar en su justa medida las declaraciones de Francisco I, tenemos hoy con nosotros a un miembro de su misma orden, el sacerdote jesuita. Bueno, hay quien también se empeña en que lo afirmado por Francisco pues realmente no supone un cambio en el discurso de la Iglesia. ¿Realmente es así? No, yo creo que supone... ...era la opinión de Jiménez de los Santos. El polémico periodista alaba la decisión del rey y critica Rubalcaba lanzando una pregunta sorprendente.